Casi no han cambiado y se ha cambiado la vida de las mujeres. Los transportes siguen teniendo los mismos horarios, los hospitales siguen teniendo los mismos horarios, las escuelas siguen teniendo los mismos horarios, haciendo de cuenta que nosotros seguimos siendo las mismas de siempre. Y eso no es así. Creo que tenemos que impulsar horarios de transporte e instituciones de acuerdo a la vida actual de nosotras, las mujeres. Creo que también es momento de difundir la información de un Banco Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres. Ya lo prevé la ley. Tenemos que tener o debemos tener un registro de quienes están provocando violencia. No puede ser un delito que quede en la impunidad. Hay regiones del país donde es más grave vender una vaca o robarse una vaca que violentar a una mujer. Hay regiones del país donde todavía la violencia intrafamiliar no es considerado un delito o no tiene penas que enfrenten consecuencias quienes están violentando. Vamos a mejorar y ampliar los esquemas de apoyo a las instituciones encargadas de atención a las víctimas de la violencia familiar, especialmente la procuración y el acceso de las mujeres a la justicia. Tenemos y aquí debe haber abogadas muy capaces y abogados también. Necesitamos formar mejor a ministerios públicos y jueces que entiendan la realidad de la violencia contra las mujeres. En ocasiones llegan las mujeres a una denuncia, a denunciar, y las pruebas que se le piden a la mujer son una secuencia más de violencia que de justicia. No hay una formación correcta de ministerios públicos y de jueces y la necesitamos hoy en el país. Necesitamos también...